Una de las situaciones preocupantes en el ámbito del patinaje a nivel regional es la falta de apoyo y garantías que brinda la Liga Departamental de esta disciplina en cabeza de Jairo Ruiz, su presidente. Los diferentes clubes han mostrado su molestia debido a la falta de garantías y el aval para la ejecución de diferentes procesos en nuestro medio. Con la Liga de Patinaje, pues nosotros sí hemos presentado cartas para obtener el aval para que nuestro torneo sea más grande. Al tener el aval de la Liga, el torneo, llegan los clubes de todo Colombia, se puede decir. Entonces, pues sí, nos cierran las puertas. Uno de los claros ejemplos es el Club Dávalos, que tiene procedencia a nivel nacional y que desde el mes de mayo hace presencia en nuestra ciudad. Ellos han tenido inconvenientes para la ejecución de un proceso deportivo que se cumplirá el próximo mes de octubre en nuestra capital. En estos momentos nosotros tenemos un evento para el 2 de octubre y me llegó a enterar que la Liga va a sacar un evento antes que el de nosotros. Yo miro mucha problemática es porque más de una escuelita no se puede afiliar a dos eventos en el mismo mes. Los padres de familia les quedaría muy difícil y la cuestión es que el evento ya está programado desde mayo. Madres de familia, directivos, entrenadores de esta importante institución formadora de esta modalidad ratificaron su descontento por la falta de apoyo y el aval por parte de la rectora departamental de esta disciplina. Desde un momento les dije a la Liga que necesitaba este dinero es para estos implementos. No es para lucrarme ni lucrarse la junta ni nada de eso. El llamado es para que Jairo Ruiz y su equipo de colaboradores no ponga tropiezos en la ejecución de esta serie de procesos que entorpecen lo concerniente a la promoción deportiva de los nuevos valores del patinaje a nivel regional. Sí, quería hacerles una invitación. El 2 de octubre va a haber un festival de patinaje muy bonito y como madre de familia. Es un evento hecho por Dávalos que yo creo que los que han asistido a Dávalos es súper bonito. Entonces esto nos motiva a nuestros hijos a seguir más y más y más. Entonces les hago la invitación, cordialmente invitados, el 2 de octubre a Dávalos Pasto. Este fin de semana se cumplirá en nuestra capital la fase departamental del torneo Inter Empresas que coordina con Familiar de Nariño en lo que consigue la versión 2020-2021, los cuales se entregarán a los equipos clasificados a la etapa nacional de este certamen. Recordarle a toda la comunidad del departamento que la caja continúa en su oferta diaria de servicios de recreación y deporte en las distintas unidades de recreación. En esta oportunidad nos concentramos en el Parque Infantil en lo que será el próximo fin de semana la realización de la fase zonal departamental del torneo Inter Empresas entre los equipos que clasificaron o que obtuvieron su derecho en la vigencia 2019 y en el año 2021. El torneo Inter Empresas de igual manera también arrancó en lo concerniente a la etapa del calendario 2022 en las modalidades de carácter colectivo e individual. Efectivamente ya también el día domingo anterior dimos curso ya a la iniciación del torneo de Inter Empresas en el tema de microfútbol. Más adelante estaremos ya con las demás modalidades de fútbol, de baloncesto y demás, pero hemos arrancado positivamente tanto en las regionales de Pasto, Ipiales y Tumaco. El próximo día se conocerán los representantes de la etapa nacional, los cuales se desplazarán al interior de nuestro país para afrontar el desarrollo de la instancia definitiva de este certamen. Tenemos el fútbol 11, microfútbol masculino, microfútbol femenino y baloncesto femenino que serían los torneos grupales con el fin de conocer a los campeones departamentales de esta fase zonal Inter Empresas. Así la caja de compensación familiar de la Niño continúa con su filosofía de apoyo y masificación de la actividad deportiva en nuestro medio. Estamos mirando ya a nivel de cajas de compensación de que se reactive el torneo nacional Inter Empresas, de momento no se ha reactivado, sin embargo con familiar de la Niño cumple su voluntad administrativa de generar el torneo zonal y obtener los campeones departamentales. ¡Gracias!